¿De qué te acuerdas tú? ¿De qué? ¿Qué pasó? Una persona, alguien que te haya dejado ahí un recuerdo. Nadie, nadie, nadie me dejó nada. Nadie, nadie. Lana, quiero ahorita dinero. Fíjate, siento... Ya está árbol en la casa. Un dejo, un dejo de amargura de cada... La cuenta del banco ya quedó en ceros y la otra también. ¿A ti? ¿Qué? ¿Cómo le hago? Espérenme, espérenme. Hay un dejo de amargura de ustedes. No, no, tampoco me viene hablando a mí así. No, señor, es que las cuentas no paran. No paran, me cobran todo. Yo creo que fue mal momento decirnos hoy. ¿Me han dicho el viernes o el lunes? Mis hijas el año pasado hablaban inglés y ahorita ya no hacen. ¿Ya no hablan inglés? Estamos viendo las clases en el canal 28. Oye, al que vi, al que vi que estaba vendiendo sus... Señor, le contesté unas preguntas a Zaylee, sacó 60 porque yo le ayudé. No es cierto. Yo no sé yo cómo, dejé el kinder trunco. Señor, la maestra... Por eso estaba aquí, en mi escuelita. No, me daba en inglés. Señor, la maestra le dijo a mi esposa que mi niña necesita terapia por la tarea que está haciendo y yo se la estoy haciendo, señor. En serio. Tomaba leche liconza de la Conasupo. La Conasupo. Qué bruto. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para hacer fila, para sacar mi litro de leche. Para que le dan su comida. Nadie sabe, nadie supo que Liz usaba calzones de la Conasupo, pero con Olan. El que me di cuenta... No, no. Y no.